Me llegó la invitación de Caro para participar y bueno, me interesa mucho todo lo que sea movilizar el mosaico, sobre todo en espacios como este, que legitiman la actividad del mosaico, que es algo que buscamos desde hace mucho tiempo y confío plenamente en las actividades que organiza Carolina como gestora. Mis alumnas se entusiasmaron también muchísimo en participar, es algo que les hace crecer mucho el trabajo colectivo, así que bueno, ya de por sí eso fue lo principal que nos interesó. Cada vez más se elige esta actividad no solamente por una pasión, por un hobby, sino también como una salida laboral. Claro, sí, sí, justamente Carolina comentaba de que muchas trabajan a través de talleres, enseñando, dando clases, con venta de insumos, tiene muchos rebujes, no es fácil, pero sí hay muchas maneras de trabajar a través del mosaico. ¿El resto de los artistas tienen respeto hacia esta actividad? ¿Cómo es el trato con los colegas? Está costando a veces insertarlo en el ambiente, sobre todo universitario, ¿no? Que es lo que estamos tanto luchando por meterlo, por hacerlo reconocido, porque generalmente el mosaico ha sido ligado como una decoración arquitectónica. Pero bueno, como tiene otras salidas artísticas, está esta búsqueda de abrir distintos caminos y de que sea reconocido por otros artistas. O sea, están realizando exposiciones mezclando con otros lenguajes para que sea reconocido. Es una lucha que se está haciendo. ¿Qué importancia tiene que hoy en Río Cuarto haya tanta concurrencia de personas de todo el país que han llegado hoy para participar de este encuentro? Bueno, esto es riquísimo de muchas maneras para quienes participan, para crecer, para aprender, profundizar en lo que hace y también para hacerse oír y esto que te comentaba de que este espacio legítima y le da un lugar especial a la actividad que hacemos. Cuéntanos un poquito de tu trabajo específicamente en Altagracia y en tu día a día. Bueno, yo soy profesora en Artes y vengo de la pintura. Soy licenciada en pintura. Fui llegando a través de la pintura al mosaico e instalé mi taller allá. Trabajo, tengo mis alumnas, hago mis propias obras personales y también gestiono con una sociedad de gestión cultural que se llama De Copete, gestiono eventos artísticos. Básicamente eso me dedico. ¿Cómo podés dar el ejemplo de que el mosaiquismo puede ser un medio de vida? Sí, no es fácil, pero sí se puede. Sí, no es fácil, pero sí se puede.